Este verano va a ser una mierda total. Tenía pillada la entrada de seis festi. ¿Te puedes ir a la playa? Sí, pero sin festi que haces por las tardes. No me he pillado ni ropa este verano. Me molaba pillarme mi outfit de festi. El que más me jode es el BBK, por el cartel, por no ir a Bilbao y además este año había reservado en dos restaurantes mega top. Me apetecía mucho Bad Bunny, tío. Me jode mucho no verlo. Es que es el que más me jode de todo el cartel, Bad Bunny. Y lo iba a ver ya, por fin. Hacen un BBK online, pero claro, ¿qué hago? Me pongo una pulsera y me tomo un cubata en un vaso reciclable mirando el ordenador. Ese es el fin de semana. En una pestaña el BBK y en la otra el Tinder. Igual que estar allí. Vamos, lo mismo. Mira, por lo menos no hay que subir la puta cuesta este año. Mira, por lo menos no hay que subir la puta cuesta este año. Mira, sin te dices. Vamos, lo mismo. Vamos, lo mismo.